¿Cómo se lee y cómo se escribe? Empezamos con el número de arriba, que se escribe así como se pronuncia, 8, ahora, debajo. Vemos en el cuadrito que cuando debajo es del 11 en adelante, al final se le escribe abo, así que acá, también, 10, 7, abo. Justo así, pero al final le aumentamos una S porque el número de arriba es mayor a 1. Y listo, 8, 17, abos. Y listo, o sea, el número de arriba se escribe como se pronuncia, excepto si es que fuese 1. Si es que fuese 1, solo pondrías un, no lo olvides. Y listo.